Ubicado en el Cabo de Gata, en una zona con un microclima particular que ofrece el nivel pluviómetro más bajo de Europa, con tan solo 200 mililitros de lluvia al año y unas temperaturas medio altas, el Centro de Experiencias Michelin ofrece las conducciones ideales para desarrollar los programas de prueba y evaluación a los que se someten los nuevos neumáticos antes de ser lanzados al mercado. En sus instalaciones, que ocupan una superficie de 4.500 hectáreas y cuentan con una superficie total construida que supera los 60.000 metros cuadrados, el CEMA cuenta un gran complejo de pistas especializadas con más de 100 kilómetros de longitud y todo tipo de superficies que se adaptan prácticamente a cualquier conducción de uso. El amplio parque de máquinas de rodaje y más de 250 vehículos de todo tipo totalizan cada año cerca de 20 millones de kilómetros de pruebas que permiten evaluar en condiciones reales las cualidades y las limitaciones de todo tipo de neumáticos. En el CEMA trabajan más de 170 expertos, altamente cualificados, que disponen de las tecnologías más avanzadas para la captación y tratamiento de los millones de datos que cada día se obtienen de los ensayos. El centro también cuenta con servicios tecnológicos específicos cuyas funciones abarcan desde el establecimiento de la metodología, condiciones y seguimiento de las pruebas hasta la realización material de los test, así como el diseño y puesta a punto de los equipos mecánicos, electrónicos e informáticos, la instrumentación y análisis de los vehículos o el estudio de trazados y firme.